Por esa gente que distorsiona la cultura hip hop, con esa basura de tontontón que está por ahí. Con ese tontontón de mierda. Vamos a ir. ¿Cómo está la gente esta noche? ¿Cómo está la gente esta noche? ¿Cómo le decían fluyendo esta noche? ¿Cómo está la gente esta noche? ¿Cómo te ditonan? ¿El diablo ya llegó y le rojo una metralla? El diablo ya llegó y le rojo una metralla. ¿Por acá te creaste de la tierra? Dios primero es solo calla. Te sientes de batalla y no pinta ni tu cara. Cosas para con ustedes lumbras que gusta la tortura. Que nos están ya juguinos que el lobo está viento. Tuت amicantes cuando empieces en romperamo. Para contar la no importa si estoy en bancarrota. Irónima en tu vida no en trouver loco única. Basta la ignorancia, el hijo de mi alma Los hechos confundidos entre nuevos queridos Electro-tecnobio, llama S.B. Calle esa amenaza, su neve si retando a los canarias Cuentos de su lima se revuelcan, como si una la nación Riva Rock en Venus, Riva Rock en Venus Esta vez me asaltó Detonando tus oídos, imponemos el sonido Con destino femenino, conocivo y adictivo Con destino femenino, conocivo y adictivo Y es protegea, lindiqui, activa, rica, perro, si detona El diablo ya llegó y vinco con la metralla El diablo ya llegó y vinco con la metralla Un de socorreco, un de que anuncia la llegada de la rica asesina Solo mira mi virate que no me llega, me acompaña Ahora mucho dijo en pizza, sus culotes a metiendo Por algo que pega la pena, lo que he echado es una rica La espera de tiempo completo, no lo hago por dinero Un hombre sentimiento que está, ya rea, crudo, cabazalla Y me sigan hablando, chico, 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 chico Y me sigo con la metralla, lo hago por dinero Lo digo directo, lo tengo sin pretexto Estupiendo mierda, nadie me para, nadie me crea Y no me canto de bandolera Pero aunque soy lista cuando quieras Y miro chico, 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 chico Solo con ánimas en la rica Porque de chico soy guerrero y hay sonoras que cualquiera Estilo por todo, aquí falta, busca, pálida Mirando al parquero No es el tono ni paz que convierte, abre los ojos Bienvenido al infierno Detonando tus oídos Y ponemos un sonido Detonando tus oídos Y ponemos un sonido Y ponemos un sonido Corosivo y adictivo Corosivo y adictivo El diablo ya llegó Y minó con la metralla El diablo ya llegó Y minó con la metralla ¡No me da la noticia! ¡No me da la late! ¡No me da la luna! ¡ Polish Shurphy! Y por eso no me da la noticia Y miro, pastora No aparezco ¡No me da la noticia! Y por eso no me da la noticia Tomé una chico cultura lejos de esta vacía Y miro, pastora reto Y miro, pastora Y miro, pastora Macano Ya nos vamos de 12.000 normal y nos vamos, gente Esa es Vamos de ahí Vamos a ver la gente